¿Estás grabando, Conch? Sí, sí. Perfecto, porque no veo el cosito rojo, pero si vos lo ves, está perfecto. Bien, entonces le hemos contado con Conch que el punto 1 y 2 lo van a controlar luego ustedes. Terminamos la clase y le subimos la resolución de eso, que ya la tenemos lista. Ahora, si les parece, vamos a analizar y traducir estas siete oraciones. Así hoy lo liberamos temprano. Es para repasar un poco, nos vamos felices el fin de semana y lunes arrancan con un nuevo tema. ¿Sí? Son oraciones simples, no van a tener problema, lo vamos a poder hacer bien. No sé, no sabemos si ya lo vieron o no, pero no se preocupen porque son bastante sencillas las oraciones. Si no lo pudieron hacer en casa, se hace muy rápidamente. ¿Esto está en Moodle? Sí, lo mismo, como TPC. Ah, bueno, bueno. Me acabo de enterar. No hay problema. O sea, la semana del parcial no hay problema. La semana que viene sí puede haber problema. Ahí se ve mejor, ¿no? Un poco más grande. Porque yo soy chica. Sí, ahí está. La pandemia me puso más ciega que nunca, así que... Bien. ¿No te gustaba el Word en 100%? Ahora 3. 140, 150. Todo, todo estamos así, ¿eh? Bien, arrancamos colaboración 1. Esta es muy sencilla, pero quiero... Echémosle la culpa a la pandemia y no a la edad. Sí, tal cual. Siempre, la edad nunca. De todo, este año de todo la culpa es de la pandemia. No, pero ustedes son jovencitas. Ustedes dos son jovencitas. Re. Re. A ver, ¿quién la lee? Dale, eso ya lo saben leer ahora. La practicaron bastante. Si quieren la leo yo, profe. Por favor. Jotón, antropón, bios, dorón, tonteón, estín. Muy bien, Nicolás. Nicolás, ¿te animás a hacer el análisis sintáctico de esta oración? Creo que lo sabés hacer muy bien. Sí, bueno, el verbo se ve de acá a una cuadra. Me encantó. ¿Y cuál es el verbo? Un verbo único. El único verbo que creo que me sé en memoria es ese, el verbo y mí, estín. Muy bien. Mirá, ya sabiendo esto, sabés bastante, te lo aseguro. Bien, con la que, con el resto de la parte estoy un poquito más complicado, pero creo que el sujeto sería jovios. Muy bien. Muy, muy bien. No sé si entra dentro de la misma oración tonantropón. Esto lo tengo que marcar todo como un sujeto, como vos dijiste. ¿Por qué? Porque yo acá tengo jovios en caso nominativo que vos lo reconociste como un sujeto. ¡Excelente! Adentro de este nominativo, tengo el artículo jov, este en un ton antropón. ¿En qué caso está, Nicolás? Ahí no lo noté justo. ¿Se acuerdan el lome gandí que le dijimos? Genitivo. Es un genitivo gandí. Y en esto tenemos que estar tranquilos. Además, tengo el ton de artículo que me ayuda. Te recordas que el genitivo es un caso que siempre está modificando algo. Por eso lo marco todo como sujeto. Porque este ton antropón me está modificando, me dice algo de jovios. Perfecto. Y luego, las otras palabritas, ¿cómo la marcaste? Como predicativo obligatorio. Exacto, muy bien, excelente. Acá tenemos lo mismo. Doron, ¿en qué caso está? ¿También está en genitivo? No, Doron está en nominativo. Nominativo, nominativo. Tonteón, sí está en genitivo. Tonteón, sí está en genitivo. Entonces, es una construcción fácil esta, ¿sí? Porque tenemos sujeto, que está compuesto por dos partes, el nominativo, el genitivo que lo está modificando, que está agregando una información. Un verbo es un predicativo obligatorio porque el verbo inmi se construye con predicativo obligatorio. El predicativo obligatorio, ven, que tiene la misma construcción del sujeto. Está compuesto por una palabra en nominativo, más un genitivo que modifica este nominativo, que le da una información, le agrega algo. ¿Y cómo podemos traducir esta oración? Yo la traduje como la vida de los hombres es un regalo de los dioses. Excelente. Es así. La vida, ¿eh? Jovíos, la vida de los hombres, ton antropón, es este. Es Doron, un regalo ton feón, de los dioses. Muy, muy bien. Muy bien, Nicolás. ¿Vamos a la segunda o tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Doron está en nominativo y no en acusativo? ¿Cómo aparece en el diccionario? Ah, no la busqué en el diccionario. ¿Sabés por qué él pregunta eso? Porque Doron es una palabra neutro. Claro, pero por eso. Si vos la identificás en el diccionario como una palabra neutra, eso te lleva a que esa forma puede ser acusativo como vos decís, pero también puede ser nominativo. ¿Viste la tablita de los neutros? ¿Te acordás? ¿O la tenés a mano para chismearla? Sí. Fíjate. Claro. Es decir, ¿puede ser un acusativo o puede ser un nominativo de la misma forma? Sí. Pero vos con el verbo Amy, ¿necesitás un acusativo? No, jamás. Por eso. Necesitás siempre un nominativo. Exacto. Como viste que Nicolás lo reconoció como predicativo obligatorio, es correcto. Ustedes cuando tienen el verbo Amy, no pueden esperarse un acusativo. Se tienen que esperar un nominativo, además del sujeto, que el sujeto siempre se expresa por medio del caso nominativo. Pero el verbo Amy no va con complemento objeto directo. ¿Sí? Va con un predicativo. El predicativo se expresa por el caso nominativo. ¿Sí? De los dioses, en genitivo, profe, es un complemento de Doron. Sí, sí, por eso pensaste que marqué todo en violeta. Lo marqué todo como predicativo obligatorio. Y este predicativo obligatorio está compuesto por Doron, en nominativo, y... ¿Qué es ese predicativo? Exacto. Ton, peón, que es un genitivo plural. En genitivo, singular o plural, me modifica algo. En este caso, me modifica Doron. Antropon me modifica Bios. Por esto lo hice de este color. Entonces, ho, ton, antropon, bios, es un núcleo del sujeto. Este, en el verbo, Doron, ton, feón, es el núcleo del predicativo obligatorio. Porque no estás compuesto solo por una palabra. Estás compuesto por un nominativo y un genitivo. ¿Entiendes? Con, si querés analizar... Bien, pasamos a la segunda. ¿Quién te ofrece para leer? ¿Puedo leerla yo? Dale, Lundila, cómo no. Jo, antropoi, cala, um, posia, e... Perdón, esta me cuesta. E-o-r-ta-x-u-s-in, ¿puede ser? Perfecto, muy bien. En esta oración, Lundila, ¿reconoces algún verbo? Sí, el e-o-r-ta-x-u-s-in, es el largo... E-o-r-ta-x-u-s-in, muy bien. ¿Identificás o alguno identifica cómo está conjugado este verbo? ¿En qué persona? ¿Tercera del plural? Muy bien, tercera del plural. Ese ú-s-in es tercera del plural presente. ¿De qué verbo saben o no? O pueden... Si ya sacamos un fin, ¿cómo será el verbo? En primera del singular. E-o-ta-x-u-s-in, muy bien, sí. Perfecto, ahora necesitamos el nominativo para encontrar el sujeto. ¿Puede que sea joia, antropoi? Muy bien, ¿es nominativo de singular o de plural, Lundila? De plural, para estar en concordamiento con el verbo. Muy bien, porque tienen que concordar con el verbo que está en tercera del plural. Entonces, tengo el sujeto, tengo el verbo. ¿Ese verbo alguien sabe lo que significa? ¿Qué me va a pedir? ¿Qué necesito en la oración para completarlo? ¿O no lo buscaron? Si no lo buscaron, yo se lo soplo. Ah, y Celina dice, lo encontré como celebrar. Muy bien. El peor tazo es celebrar. Celebrar algo. ¿Sí? Celebrar un cumpleaños, una fiesta, una recibida. ¿Qué necesito? Objeto directo, como dice Lundila en el chat. Muy bien, ¿dónde está ese objeto directo? ¿Cuál es? Más claro, échale agua. Puede ser ese... Bueno, Cala es un posia. Que era... Muy bien. Cala sin posia es todo objeto directo, por supuesto, en caso... Acusativo. Acusativo. ¿Sí? Muy bien. Es un neutro. Fíjense entonces que tenemos el sujeto. Díganme qué significa el sujeto ese, ya lo saben. Los hombres. Los hombres. Verbo, ¿cómo traduzco? Celebran. Muy bien. Y sujeto, ¿está en singular o en plural? El objeto directo, perdón. Plural. En plural. Es un acusativo plural. ¿Alguien sabe cómo traducir esto? ¿Qué era? Calos. ¿Se acuerdan? Calos. Bello. Bien. Y sin posia, ¿a qué les suena? Creo que era banquetes. Muy bien. Un sin posia, un banquete, un festín. Entonces, los hombres celebran... Bellos banquetes. Muy bien. Bellos, hermosos banquetes. Bellos sin posia. ¿Sí? Los hombres celebran bellos banquetes. ¿Alguna pregunta sobre esta oración? Bien. Seguimos con la tercera. Seguimos. Bien. Vamos con la tercera. En la tercera, le marcamos en violeta, ¿sí? Eis, ten, creten. ¿Qué es un circunstancial? Un circunstancial, ¿por qué estás compuesto? Por una preposición y luego otra cosa. ¿Alguien sabe de conocer qué caso es esto? Acusativo, ¿no? Es un acusativo. Muy bien. No, es un acusativo. Y acá, en la parte de abajo, le habíamos escrito que Eis, más acusativo, se traduce como Asia. Bien. Profe, una pregunta que yo sé que me van a matar, pero la tipus... Ahí, cuando usted dice es un acusativo, ¿no? Sí. ¿Será por la terminación de NB o por por el artículo? Es una cosa. Tú tenés el artículo que te ayuda en reconocerlo como un acusativo femenino. ¿Sí? Claro. La declinación del artículo te permite reconocerlo. Y luego, tenés la etani, que es la terminación del acusativo femenino. Entonces tenés tanto el artículo como la palabra declinada en acusativo. Y esto te permite reconocerlo. ¿Puede ser que tenga un artículo en acusativo y la palabra no esté declinada en acusativo? No. Si van juntos, si pasa eso, es porque ese artículo va con otra palabra. Si vos estás diciendo la casa, la casa tienen que estar los dos en el mismo casa. Bien. Bien. Porque esa era una duda que tenía que... Bueno, me la saqué. Sí, muchas veces, incluso esa pregunta es muy buena, Carlos, porque muchas veces cuando estamos haciendo una traducción pensamos, ah, entonces este artículo va con esto y esto forma el objeto directo. Pero cuando ves que el caso no coincide, pues ese artículo no está con esa palabra. Tendrás, o ese adjetivo, por ejemplo, un adjetivo que modifique a un sustantivo tiene que estar en el mismo caso, como pasó en la oración 2. Calá, simposia, calá, ¿por qué está en acusativo plural? Porque tiene que estar igual que el sustantivo que está modificando, que es simposia, acusativo plural. Si no estuviese en ese caso, calá, no está modificando a banquete, estará modificando otra cosa. Claro, porque puede ser que en el medio haya, por ejemplo, un artículo en acusativo, después hay dos palabras en genitivo y después hay una palabra declinada en acusativo, ¿sí? Claro, por eso. Vos lo tenés que relacionar al acusativo que está, por ejemplo, ¿te entiendes? Muchas veces esto se da mucho en el griego, Carlos, sobre todo que haya un artículo declinado, ponele, en acusativo, en dativo, y después hay dos, tres palabras, o sea, con sus artículos, sustantivos, adjetivos, y luego vuelve la palabra relacionada al artículo declinado antes, ¿sí? Esto se da. Pero en este caso, que si te das cuenta, vos tenés taploia eis ten creten equei. ¿Equei qué es? Morfológicamente, un sustantivo, un verbo, un artículo, un adjetivo, ¿qué es? Un verbo. Es un verbo, exactamente. Ya que la oración termina acá, este ten tiene que ir con creten, no hay otra duda, no puedo tener duda, en este caso, es bastante sencillo. Bien, hemos reconocido, entonces, equei, como el verbo, eis ten, creten, un circunstancial, de lugar, después vamos a ver por qué, de lugar, y taploia, ¿qué es, entonces? El sujeto, necesariamente. Eso, el sujeto. ¿Alguien puede decirme si este sujeto está, en qué caso, perdón, el caso es nominativo, en qué número está, en qué género, plural, es plural. Neutro, neutro, neutral, Plural, plural. ¿Cómo lo tradujo? Las naves. Las naves, los barcos, exacto. Y el verbo, equei, ¿cómo está conjugado? ¿Cómo lo encontramos acá? ¿Cómo está conjugado? ¿En qué persona? En tercera, Plural. ¿Está en plural o singular? Singular. Está en singular, en verdad. Empezaron con cons, ella le dijo que era un plural, de hecho, acá le marqué, OUSIN, que sería la terminación con la cual conjugó el verbo. Y acá tengo este EI, que es la terminación del verbo de la tercera persona. ¿Por qué pasa eso? Esto es frecuente en el griego. Muchas veces, ustedes tienen un sujeto en neutro, plural, pero el verbo lo tienen en singular. Creo que ya también Luciano y también en un práctico lo habíamos marcado esto. Lo pueden encontrar, es bastante frecuente que están los subgestos en neutro, plural, pero el verbo de este subgesto está en la tercera persona singular, o en singular. ¿Se entiende? Es un constructo que en el griego se da. Solo con lo neutro pasa esto. ¿Sí? Pasa con lo sustantivo neutro, que lo podemos encontrar en plural, pero el verbo en singular. Profe, ¿y en ese caso cuando la traducimos en plural? ¿La traducimos igual como las naves? Exacto, traducimos todo en plural. Sí, muy buena pregunta, Flor. ¿Qué significa este verbo? Volver. Pegar, venir. Pegar, volver, muy bien. Entonces, si hemos dicho que las taploia, en las naves, los barcos, ¿cómo la tradujo esta oración? Los barcos llegan a Creta. A Creta, hacia Creta. ¿Sí? Por eso le dije que era un circunstancial de lugar, porque Creten en la ciudad en la ciudad de Creta. Entonces, lo puedo marcar como circunstancial de lugar, porque me estás diciendo a qué lugar llegan los barcos. Ah, porque yo lo hubiera analizado como objeto directo, profe. Pero, ¿por qué no es un objeto directo? Uno, por el leyes, está precedido de leyes, exactamente. Por eso, le marcamos, lo se lo habíamos marcado de antemano en violeta. En el práctico de la semana que viene, le vamos a mostrar otros circunstanciales para que vayan empezando a aprender. ¿Sí? Le vamos a dar una tablita. Y estaría bueno que se hagan un apunte propio de todos estos circunstanciales que estamos viendo, por ejemplo, en más dativo, eis más acusativo, porque son preposiciones que aparecen con determinado caso fácilmente identificables y que se traducen siempre igual. Siempre igual. Cuando vos encontrás un eis más una palabra en acusativo, que sea singular o sea plural, sea masculina, sea femenina, sea neutro, siempre lo tienen que traducir como un asia. Ah, un moto al luogo sería, ¿cierto? ¿Dudas? ¿Quedó claro esto del sujeto neutro plural pero el verbo en singular? Bien. Ok, para hacer la cuarta oración, ¿quién se anima a leer? Son todo nombre propio. Sí, es muy fácil. Alguien que lea. Yo le diría, pero me cortan como no tengo la fotocopia, me cortan las pantallitas, me cortan la oración. Ah, pero eso sabés que Santiago lo podés mover con el cursor de tu... Ah, ¿sí? A ver, a ver. Ah, ahí está, ahí está. Ahí está. Sí. Dice, Jominos, tecai, jo, padamantus, cai, jo, sarpedón, tes, eirotes, noioi eisin. Perfecto, muy bien. Solamente te voy a hacer una pregunta pero porque es difícil la mayúscula. Sí. En la segunda dice, Jominos, tecai, esa mayúscula que aparece ahí, ¿qué es? Ra, ah, dije pa, ¿no? No, es que te la hice la pregunta porque es súper difícil la acostumbrarse a la mayúscula de ro. Ra, ¿no? Sí, radamantus. Radamantus. Muchas gracias, Santiago. ¿Me podías decir cuál es el verbo? Ni idea, el profe, cuál es el verbo. Sí, Te juro que lo sabés, te juro que sí. no, por eso. Sí, el verbo es el final. Está al final, la que siempre decís. Muy bien. Sí, no, pero además, la que siempre decimos, Edicín. Pero además Edicín, ya lo conocemos de memoria. Exactamente, por eso te dije, lo sabés. Y esta oración parece muy difícil, pero no lo es. Porque, miren, vamos a ver, a identificarnos artículos. ¿Qué artículos aparecen? Jó, 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 Minos, Jó, Radamantus, Jó, Radamantus, y Jó, Sarpedón. Jó, Sarpedón. Muy bien. Todos estos que están en mayúsculas son nombres propios, recién estaba buscando en el diccionario para ver si aparecen en el box, no aparecen, así que yo les voy a decir, Minos, Esmino, Radamantis, o Radamanto, y Sarpedón. ¿Sí? Todos están con el artículo. ¿En qué caso están? Esto me lo pueden decir por el artículo que están con nosotros. Y es nominativo, nominativo o simular. ¿Qué función cumplirá? Son el sujeto. Son el sujeto. Entonces, Jó, Minos, que lo vamos a traducir simplemente por Minos, ya vamos a decir El, ya sabemos que en griego se usa el artículo para los nombres propios, pero nosotros no lo vamos a traducir. Entonces, Minos, y Radamantis, y Sarpedón, e Isil, ¿qué caso necesito para terminar una oración que tiene el verbo Inil? ¿Nominativo o genitivo? ¿Nominativo o genitivo? No, nominativo, perdón. Nominativo. Ahí, con esa, con firmeza. ¿Dónde hay un nominativo a las palabritas que me quedan? Tes, europes, europes, y, eh, sería, huí, 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 huí. Bien, pero ¿cuál de todas estas palabras es nominativo? Eh, hoy, huí, huí, huí. Muy bien, ¿nominativo singular o plural? Nominativo, eh, plural. Plural. que está acompañado por test europe. ¿En qué caso están estas dos palabras? Artículo y nombre. En, en, bueno, me tengo que fijar, por favor. Alguien puede ayudar, eh. Genetivo. Muy bien, Nicolás. Genetivo. Muy bien, Celina. Test europe está modificando a ese nominativo que yo tengo, entonces todo lo voy a marcar junto como que, ¿qué función sintáctica tiene si están después acompañando el verguín? Predicativo obligatorio. Obligatorio. Perfecto. ¿Alguien buscó la palabra esa que tenemos en el predicativo? Sí, son hijos de Europa. Perfecto. La palabra hijos, esto está en el nominativo, entonces Florencia, ¿te animás a traducir todo esto? Sería Minos, Radamanto y Sarpedón son hijos de Europa. Perfecto. Excelente. Tenemos sujeto, predicativo obligatorio y el verbo. Con un montón de nombres propios y nada más. ¿Se entiende? Perfecto. Pasemos entonces a la quinta oración. ¿Lector o lectora? ¿Europa es el continente o es una persona? Perdón, Carlos, se te cortó toda la... ¿Europa es el continente o es una persona? Después le dio el nombre al continente. Pero es un personaje mitológico. Mitológica. Ah, bien, 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 bien. Pero se referían a alguien, a un diodo. A alguien que es la madre de Minos, Radamantis y Sarpedón, que después le dio el nombre al continente. Bien. Bien. ¿Quién va a leer? Lector, lectora de la oración cinco. ¿Quién será? Si quieren lo leo. Vamos, vamos, Nicolás. Bien. Bien. Jói, Adelfoi, Polemusi, cai, hominos, tus Adelfus, Vitei. Niquei, díjense. Niquei, Niquei. Bien. Cuesta identificar a veces la niu, uno piensa que una ve corta y se no hace una ensalada. Bien. Muy bien, Nicolás. Nicolás, ¿vos reconocés el verbo, los verbos? ¿Qué reconoces en esta oración? Me parece que hay dos verbos. Hay dos verbos, yo te digo que sí, que son dos. ¿Cuáles son? Bien. El primero sería Polemusi. Sí. Que estaría en, a ver si lo noté, no lo noté. Bueno, tengo el segundo. Bien, marcamos ante los verbos. ¿El otro verbo cuál es? Niquei. ¿Sería? Exacto. Bien, bien. Muy bien. Vos acá tenés dos verbos, fíjate, que tenés un caí. Este caí que te lo está uniendo. Te está uniendo dos partes de una oración. Polemusi es un verbo en singular, en plural. ¿Vos qué pensás? ¿Cómo está conjugado? Por el artículo... ¿Qué es la pantalla filo a la que hicimos hoy en la oración dos para que vean la terminación? A ver si... Ah, fíjate, tiene la misma terminación de esta. Ah, plural. Sí, Luzmila dice en el chat tercera del plural. Exacto, es un plural. ¿Esto qué significa? Que vamos a intentar buscar un nominativo ¿cómo? En plural. En plural. ¿Cuál es el nominativo de este verbo? O sea, el sujeto de este verbo. Por el artículo diría que hoy Adelfoy. Dijiste bien, ¿me viste cómo te ayudó el artículo? Muy bien. ¿Podemos traducir hasta acá nuestra oración? Hoy Adelfoy, ¿qué significa? Los hermanos, ¿sería? Sí, los hermanos y polémusi. Lo encontré como hacer la guerra, ¿puede ser? Sí, pelear, ¿no es cierto? Hacer guerra, pelear, muy bien. Entonces, ¿cómo traducimos hoy Adelfoy y polémusi? Los hermanos pelean. Pelean. Y vamos a ver que tenemos Nikei, que es el verbo, el verbo Nikei ¿en qué está conjugado? ¿en qué persona? Tercera singular. Tercera singular. ¿Esto qué significa? Que vamos a buscar un sujeto en singular o plural. Singular. En singular. ¿Según ustedes, cuál es el sujeto de Nikei? Jominos. Sí, sí, es el Jominos. También acá te ayuda el artículo. Y después, el verbo Nikei. Después del verbo Nikei, ¿qué pudo esperarme? Nikei, ¿qué significa? ¿Ganar? Ganar, exacto. Entonces, ganar algo, alguien. ¿no? ¿Qué es el verbo Nikei? Yo tengo que ir a buscar después de un verbo comuníkei. Acusativo. 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 ¿Cuál es? La única cosa que me queda afuera. Tusa delfus. Exacto. Entonces, tusa delfus, sintácticamente, este acusativo, ¿qué función cumple? Objeto directo. Objeto directo. Muy bien. Entonces, los hermanos pelean, caí, y, ¿cómo tradujo esta parte? Minos. Minos los vence. Minos. Exacto. Vence. Vence los hermanos. Exactamente. Lo que vence son los hermanos, el complemento objeto. Muy bien, excelente. Pasamos a las otras oraciones. ¿Quién lo presenta? Aprovechen a practicar que nos quedan dos oraciones, no más. Jominos, turanos, toncón, tico, stin. Bien. Carlos, ¿cuál es el verbo? Stin. Muy bien. Necesito, por supuesto, primero, un nominativo. ¿Dónde lo veo el nominativo del sujeto? Minos. Minos. Te das cuenta porque hay un artículo. Jominos, stin, y, por supuesto, después del verbo, en mí, ¿qué necesito? ¿Qué caso? Nominativo. ¿Cuál es el nominativo en esa parte que me queda? Todo eso. ¿Todo eso es nominativo? No, turanos. Ahí está el nominativo, muy bien. Sí, sí. Y está acompañado de qué caso? Un genitivo. Genitivo plural. Entonces, todo eso, ¿qué función sintáctica le marcó? Predicativo obligatorio. Muy bien. Hay un predicativo obligatorio compuesto por un núcleo, que por supuesto está en nominativo, acompañado, modificado de un genitivo. ¿Te animás, Carlos, a traducir esto? No, ni idea tengo. Sí, tenés. Mirá, yo te digo, ¿qué es? Jominos. Jominos. Minos es sin. Está. Está o es, en el árbol inicio. Minos es, tiranos. Ah, tiranos. No, yo puse, dije turanos, por eso no lo iba a entender nunca. Tiranos. Tiranos. Perfecto. Entonces, Minos es, el tirano, son, creticón. Creticón es de los, muy bien, Luzmila, decreta de los cretenses, es el gentilicio. Ah, decreta. El tirano decreta. Muy bien, perfecto. Ahí está como gentilicio, Minos es, el tirano de los cretenses, pero también pueden traducir decreta, si ustedes quieren. ¿Sí? Pregunta sobre esta oración? Creo que con el verbo en i, en lo nominativo, o sea, ya está. No traemos más de estas oraciones, ya está sabido, chau. No quieren saber más nada de eso. Bueno, pero de tanto practicar. Ya tenemos aprobado Griego 1, ya sabemos de ti, y todo esto, listo. Yo digo, con eso ya están, ya están. No se olviden que no ponemos la nota nosotros. Nos hacen chanzas, nos tiran migajas fáciles, y después en el parcial. No, no, Después pone ese, uc, ou, ja, uji, ju, ¿qué sé yo? ¿Todo lo que pasa? Aparece nada de esto, aparece después. Nosotras hacemos los prácticos. Punto final. Bien, nos queda una sola, qué buena noticia. Que es un poco larga. Ah, esto no se lo había marcado, pero bueno, se lo marco ahora. Igual lo habíamos ya visto. Le marco dos partes en violeta, porque los dos son circunstanciales. Circunstanciales compuestos de una preposición y otra palabra. ¿Sí? Acá tengo un en, más un dativo, que ya ahora van a estudiar el caso dativo, que ya lo he encontrado en el práctico precedente, se traduce con en, y después tienen la preposición pros, más un acusativo, ¿sí? Que se traduce contra, hacia. Ahora vamos a ver. Después le marcamos la palabra a seis guías, que es una palabra de un sustantivo en alfa que todavía no hemos estudiado. ¿Cómo se dice esa palabra, Adel? ¿Quién quiere leer esta palabra? Esta oración. En Atenayas, después que dice, ¿No? ¿Se quieren la leo? Sí. En Atenayas, jo, sucofantes, politen, dioquei, cai, tas, aselgeias, prostus, indicastas, anagei. bravo, muy bien, excelente. Vamos a, queda un poco, una vez que marqué los circunstanciales, ya me queda menos cosita para buscar. Entonces, buscamos los verbos, que siempre me van a decir después cuál es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Ahí, aselgeias, ¿qué era? No, acá mirá, se lo escribí. Ahora vamos a ver qué caso es, está en caso acusativo, y me doy cuenta por el artículo, por el tas. Pero le escribí cuál era el nominativo, porque si no, no lo iban a poder encontrar en el diccionario, porque es un término de primera declinación, pero en alfa. Y ustedes vieron solo lo ineta hasta ahora, ¿sí? Entonces, para facilitarlo, le escribí lo que, cómo se buscaba en el diccionario. Pero bueno, gracias al tas, me doy cuenta que es un acusativo. ¿Cuál es el verbo o el verbo de esta oración? Sí, ok. Muy bien, esto es un verbo. ¿Hay otro verbo o hay solo este? Anagei. Anagei. Exacto, esto también es un verbo. Ven que son como dos oraciones, o dos partes de oración, unidas otra vez por el caí. Entonces, de yokei, ¿cuál es el verbo? El sustantivo, perdón, estoy medio confundida. ¿Cuál es el sujeto? De yokei, el sujeto, ¿cuál es? Puede que sea Hossukufantes, también con el politen. ¿Están todos de acuerdo con Ludmila? Creo que sería solamente Hossukufantes. Exacto. ¿Por qué? Porque la palabra politen, ¿en qué caso está? Está en acusativo. Está en acusativo. ¿Y qué será el politen sintácticamente? ¿Cómo lo marcaron? ¿Qué es? Un objeto directo. Es un objeto directo. Muy bien. Bien. Entonces, yo tengo el circunstancial de lugar que lo traduzco, ¿cómo? En Atenas. En la ciudad de Atenas. En Atenas. ¿Y después cómo tradujeron esta parte? Psicofantes es muy parecido. Psicofante. Se traduce así. En Atenas, un psicofante, diokei. ¿Qué es un psicofante? Podés también decir un adulador. Un adulador, claro. No, un delator, un acusador, alguien que acusa, que delata, que habla sobre alguien. Que en la antigua Grecia eran frecuentes personas que citaban a juicio a otras personas, delataban a otra persona. Un buchón. Eso. Yo iba a decir botón. Sí, lo leímos. Un judas, también dice Nicolás. Sí, podemos traducir. Proactiva también, se dice. También. Un acusador, podemos decir. ¿Pero queda un poco redundante, profe, acusador? ¿Acusa? Y por eso lo traduquimos nosotros como psicofante, mantén. Claro, yo le puse cita a juicio. Sí. Un acusador, cita a juicio. O sí, o un delator, acusa. Queda mejor, delator, queda mejor. Bueno, un delator, entonces. Un delator, yokei, acusa o cita a juicio, politen. ¿Juicio ciudadano? No, no. Sí. Policera. Ah, público. La raíz de la raíz. Policera. Un ciudadano, podríamos decir. O público, como dice Carlos. Pero ahí está, ¿en qué caso? La palabra ciudadano. ¿Qué función está cumpliendo? Lo dijimos recién. Ya le digo, profe. ¿Tiene? ¿Como acusativo? Como acusativo. ¿Y qué función cumple en la oración? ¿Objeto directo? Es el objeto directo. Entonces, no es que es público, no estoy modificando, es ¿a quién sitúa juicio? ¿A quién acuso? ¿Sí? Un ciudadano. Acuso a un ciudadano. Si tú acusas, si estás a juicio, acusas a un ciudadano. ¿Y qué significa anágei? ¿Cuál es el verbo? ¿Anágei? ¿Cuál es la primera persona? ¿Cómo lo busco en el diccionario? ¿Anágei? ¿Qué significa anágo? ¿Qué significa anágo? Yo encontré subir, elevar, llegar al mar. También puede significar conducir. Conducir me queda bien porque yo sé que después tengo un circunstancial, más acusativo, que lo tengo que traducir con un hasta, no hacia. Y, acelgueyas, ¿qué significa? ¿Alguien lo pudo buscar? Yo acá le había puesto en nominativo, acelgueya. ¿Puede ser que signifique libertinaje? Sí, sí, significa esto. Estás a celgueyas. Gracias al artículo me doy cuenta en qué caso está, que antes se lo dije. ¿En qué caso está? Plural. Ah, perdón, en nominativo. Ah, no, no. No, acusativo, plural. En acusativo, exactamente. Está en acusativo. Entonces, ¿qué función sintáctica cumple? Me lo pide el verbo anágei. Objeto directo. Objeto directo, ¿eh? Entonces, hemos dicho, bueno, un psicofán te cita a juicio, un ciudadano. Y, anágei conduce, ¿eh? ¿Y después cómo quedaría la oración? Las preguntas serían, ¿qué cosa conduce y hacia dónde lo conduce? ¿Hacia dónde lo conduce? ¿Qué cosa? Y esto es hacia dónde. Hacia el jurado. Sí. Esos son los jueces, sí. Sí, hacia los jueces. Muy bien. Entonces, pero me falta, ¿cómo me esto complementa un reto directo? ¿Qué es lo que lleva hacia los jueces? ¿Qué es lo que conduce hacia los jueces? Que Nicolás lo dijo antes, ¿qué significaba? Sería las indecencias. Sí, el libertinaje, como vos dices. El libertinaje. No, son lo que hizo el ciudadano que mandaron a juicio. No sabemos si lo que hizo el ciudadano o su propia insolencia. La verdad que en el texto no lo dice porque no hay un genitivo que nos diga de quién. Ahí está medio, en esta oración, por lo menos descontextualizada, supongo que las del ciudadano. El ciudadano que está hablando antes. Que el ciudadano que está hablando, ¿sí? Que lo lleva a juicio. Claro, por eso preguntaba, porque si no, ¿de dónde cae esto? O capaz que sí, el texto y después... Claro, por eso. En esta oración, así sola, como vemos, parece ser que las insolencias de este ciudadano al que lleva a juicio. Sí. ¿Cómo queda entonces, profe? ¿Cómo queda? ¿Un acusador? ¿Cómo le había gustado a Santiago un delatón? Pero si nosotros lo traducimos en Atenas, bueno, un buchón... ¿Un delatón? No sé, acusa a un ciudadano y le describe a los jueces los delitos que cometió el ciudadano. O le describe cuáles son los hechos. Pero no es lo mismo delito que insolencia. Bueno, sí, en castellano no, pero no sé en griego. Ah, bueno, pero por eso, yo en mi lengua tengo que buscar la mejor forma de... Pero al juez que va a llevar la insolencia, ¿qué te va a decir? Chachás en la cola, te portaste mal, ¿no? A los jueces tienen que llevarle otra cosa, algo más concreto. Bueno, andá y decíselo al jo psicofante, que le vas a llevar algo más concreto y que ponga el mito. Claro, porque si no que le van a decir, sos un pavo, ¿qué me venía a decir? Depende de qué jueces estemos hablando, ¿no? Depende de qué jueces estemos hablando, siempre. Está buenísimo, psicofante como insulto está buenísimo. Me encantó, lo voy a usar. Tal cual. Callate, psicofante, ¿no? Está buenísimo. Lo vamos a reemplazar, el medio buchón, psicofante. Nicolás. ¿Quién se anima a...? ¿Cómo, Nicolás? Sí te escuché. Los jueces de Atene eran un poquito más duros que los jueces de Atene. Por eso digo, depende de qué jueces estemos llevándole las insolencias, ¿eh? Depende. ¿Quién se anima a ver cómo queda esta oración? ¿El acusador, el delator? ¿Alguien la quiere repetir cómo queda la traducción? Aunque sea la primera parte, ¿cómo quedaba? Un psicofante acusa a un ciudadano y... Y... Y ahí me parece... Conduce... Conduce... El verbo... Conduce, lleva... Y lo lleva... ¿Lo lleva? ¿Qué cosas lleva? ¿Qué cosas conduce? Las insolencias. Las insolencias. Conduce. Las insolencias, ¿a dónde? A los jueces, al jurado. A los jueces, al jurado. A los jueces. ¿Se entiende cómo queda? Sí, sí, se entiende, profe, buenísimo. ¿Entendió? Bien. Y después, con Constanza, ya le dejamos ahora en Moodle, el PDF, para que puedan controlar el punto uno y el punto dos. La tabla. La tabla de morfología. Sí, que está pensada más que nada para que repasen un poco toda la morfología que estuvimos viendo hasta ahora, de verbos, de sustantivos, que puedan identificar las formas. ¿Sí? Y que algunas de esas palabras las estuvimos viendo recién, así que las van a sacar enseguida, si es que no lo hicieron. Le dijimos que el práctico de hoy era sencillo, porque era simplemente para cerrar, repasar, y bueno, podernos sacar alguna duda, como por ejemplo, Carlos dijo que le había quedado esta duda, y se la sacó. Sí, ya la semana que viene sí vamos a tener temas nuevos, y ahí nos tendremos que arremangar y seguir luchando. Pero hasta ahora era para resolver un poco las dudas que les habían quedado, no sé si tienen alguna otra cuestión que quedó colgada, que no sea del parcial, por supuesto, que todavía no tienen la evolución. Camila hace una pregunta. Acelgueia es el objeto directo de Anagei, es lo que Anagei, que es conduce, conduce, estás Acelgueia, es el objeto directo, está en acusativo plural. Sí, 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 sí. Somos repocos, ¿qué pasó? Un parcial pasó. La clase después del parcial, Luciano. Hoy veníamos los mejores nada más, Santiago. Hoy estamos invitados a los mejores. Lo más valiente, lo más valiente que a pesar del parcial, sí, acá con Diego traduciendo con Constanza y Filomena. Los más belistes estamos, Carlos, estamos los más belistes. Y ahí dice Tiziana que rendían un recuperatorio, y bueno, deben estar a punto. Y ponemos fecha a la lucha, muy bien. Estas fechas son tremendas. No, fue un parcial cortito, pero por lo menos para repasar un poco el lunes. No tan cortito. Un práctico cortito, dijiste parcial. Ah, es que siempre digo parcial en lugar de... No, práctico, quito decir práctico, yo me di cuenta. Juan, no, ustedes tienen que tenerme paciencia, porque con la lengua es complejo. Así entre todos está buenísimo, pero cuando lo hacemos solos, es un caos. Es un caos, es terrorífico.